¿Qué es el programa para México? El programa para México presentará en el 2012. Está dividido en cinco capítulos. Creemos que son los temas importantes. El primer tema es gobernabilidad y un estado social de derecho. El segundo tema es una economía competitiva y en desarrollo. El tercer tema es por una mejor calidad de vida y equidad social. El cuarto tema es por una política ambiental consistente. Y finalmente, cuál es el lugar que México ocupa en el mundo. Nos creemos que estos cinco temas agrupan prácticamente los problemas que el país tiene en este momento. Está diseñado con un pequeño diagnóstico y concluye con preguntas en cada tema para que la sociedad pueda contestarnos. En ello pueden participar militantes del PRI, no militantes del PRI. Pueden participar ciudadanos común y corriente, ciudadanos que no militen en ningún partido, intelectuales, universitarios, empresarios. Todo el mundo puede tener acceso a responder las preguntas que el documento realiza. Lo pueden hacer entrando a la página de la Fundación Colosio y ahí van a encontrar las siete formas que tienen de participar. Bueno, lo que pasa es que aquí hay que hacer notar que mientras los otros partidos construyen sus plataformas en función de juntar una serie de intelectuales respetables, por cierto, nosotros hemos preferido la ruta larga y de que sea un diálogo entre PRIistas y un diálogo de PRIistas con la sociedad mexicana para que podamos reflejar lo que realmente la gente quiere en una plataforma electoral. La importancia para nosotros es fundamental, porque creemos que parte de lo que el PRI tiene que mostrar que ya cambió es que ahora sí escucha bien a la gente, se acerca a la gente. La gran posibilidad que nosotros tenemos de triunfo electoral es que sigamos con esa ruta de estar escuchando lo que la gente quiere. ¿Qué es lo que se llama la Fundación Colosio? Nosotros tenemos de activos sociales con jóvenes, tenemos un café Colosio hoy en la tarde donde es un evento que organizan jóvenes para jóvenes y entre jóvenes. Nosotros abrimos el espacio, les damos la oportunidad de que trabajen, ellos invitan a quien quieren, entonces viene un ponente a dialogar con ellos y todo eso se sube a internet y pasa por las redes sociales a las que la Fundación tiene acceso. Primero, espacios de participación y segundo, aquí pueden madurar cualquier idea que quieran o que tengan, aquí tienen las puertas abiertas para aplicarla. Bueno, yo tengo el documento de este programa para México, que es el documento que la Fundación produjo. Bueno, primero fue elaborado por jóvenes, y si está hecho por, nos ayudaron algunas gentes que tienen experiencia en esto, nos hicieron el favor de aportarnos algunos textos, pero luego fueron los jóvenes los que trataron de traducir esto a un lenguaje claro y entendible para todo mundo. Entonces ellos participan aquí con nosotros en todo esto. Ellos fueron los promotores de las preguntas, ellos hicieron las preguntas, y bueno, yo respeté todo lo que ellos hicieron, incluso a riesgo de que alguien me dijera que faltaban preguntas o que no eran las correctas. También estamos dispuestos a que nos digan que aquí no están todos los temas, ni están todas las preguntas, estamos abiertos a corregirlo. Pero ese es el espacio que nosotros le damos aquí a los jóvenes, porque es un lenguaje de comunicación muy claro y muy sencillo, y preferimos eso a la precisión teórica o a la precisión técnica. Bueno, para nosotros ha sido muy importante escuchar a la gente y sobre todo captar lo que les interesa. Pongo un ejemplo, en las redes sociales cuando nosotros preguntamos qué es lo que tenemos que hacer para que los jóvenes vuelvan a creer en los partidos y en la política, si la primera respuesta es transparencia y rendición de cuentas. Entonces el PRI tendrá que tener un programa de transparencia y rendición de cuentas. Y si uno va a los estados, los estados quieren que este centro neurálgico que es el Distrito Federal voltee a ver a los estados no como una concesión, sino como un derecho que ellos tienen también de ser atendidos en la misma proporción. Quieren más recursos, quieren que se observe cómo se desarrollan sus economías, quieren oportunidades, no en cualquier lado de la república, la quieren allá. Entonces eso ha revitalizado el tema de la economía local y del federalismo. Si nosotros no tenemos un programa claro de federalismo real y no tenemos un programa claro de apoyo a las regiones, simple y sencillamente no estamos dando respuesta a lo que nos han venido planteando. Y así en los estados surgen muchas ideas. Y si uno los escucha con atención, vamos a tener una plataforma que responda a la diversidad de intereses que es México. Bueno, porque nosotros tenemos 10, 11 años fuera del poder. Y si no basta decir que ya tenemos la oportunidad de volver y ocupar el poder. Entonces tenemos que decirle para qué lo queremos y qué vamos a hacer. Si nosotros no somos claro con la gente, la gente fácilmente se puede desencantar. La dinámica social se ha vuelto muy volátil y muy rápida. Entonces ahorita nos quieren, mañana no nos quieren. Entonces si nosotros queremos tener ese apoyo sostenido, tenemos que expresarle a la gente con claridad. Queremos llegar a la presidencia para esto. Tenemos la imagen de un México que puede evolucionar de la siguiente manera en los próximos 10 años. Y si acertamos y atinamos a captar bien el ánimo social y ese ánimo social está compatibilizado con las políticas públicas que propongamos, yo creo que tenemos bastante camino andado en el triunfo del 2012. Pues nosotros tenemos una ruta muy trazada y no es un capricho. Si tenemos de aquí al mes de noviembre para construir nuestra plataforma electoral. En el mes de noviembre tendremos que discutir nuestro método de elección interna. El 19 de diciembre empiezan las campañas internas. Y el 19 de febrero tendremos que tener un candidato producto de la participación de todos los militantes del partido. Fundamental para el país. Lo atenderemos en el 2012 alguien eficaz y experimentado que conduzca a México por un buen rumbo. Lo que nos ha dado el PAN en 10 años de gobierno. Presente y futuro de este país. Si no hacemos política con los jóvenes no hay remedio. Mal que nos aqueja fundamentalmente. Y tenemos que revertirlo. Necesitamos una política clara de intereses ya para proteger el medio ambiente. Lo que este país debería de tener en los próximos años. Hay que profundizarla. Es fundamental para México. Que crezca. Hay que atacarla bien. Con inteligencia. De donde somos y a lo que más queremos en este mundo. El futuro.